Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Géminis. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual, para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva con vosotras, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a cumplir vuestros sueños. Si también necesitáis algo en específico, puedo hacerlo. Bien, Géminis, tengo cuatro barajas preparadas para iniciar vuestra lectura. Una baraja en estreno, como es esta de tarot, muy hermosa. Y yo he puesto los enamorados que representáis vosotros en el tarot a Géminis. Cómo están estas dos personas amándose, aquí acurrucada una al lado de la otra, como yo os veo. Bueno, voy a dejarlas a un lado, porque sabéis que luego las emplearé. Os quiero dar las gracias de corazón por estar aquí, por todos vuestros comentarios, likes, suscripciones, por hacerme partícipe a mí y a otras personas de lo que os sucede en vuestra vida, contándome vuestras historias de amor, lo que pensáis. Gracias de corazón por seguirme desde el primer momento, por hacer de este nuestro canal, hermoso y con unas lecturas maravillosas. Y Géminis, voy a recordarte que mis lecturas son atemporales, aunque las esté enfocando en esta semana de junio y próximos tres meses, durante todo este verano, que sé que ahora habrá también muchos de vuestros cumpleaños. ¡Felicidades por adelantado, Géminis! Decidme en comentarios quiénes cumplís años en este momento. Y voy a dejar esta baraja aquí para sacaros primero unas iniciales. Os recuerdo que quiero que adaptéis la lectura a vuestras situaciones. Puede ser que estéis teniendo ahora mismo una relación de pareja, estéis conociendo a alguien, deseéis saber sobre vuestra alma, llama, gemela, aquella persona a la que amáis tanto desde hace años, desde vuestra niñez. Vamos a saberlo todo, Géminis. Chateáis con una persona en la distancia, habrá encuentro, lo sabremos también. Y ahora sí, Géminis, vamos con vuestras iniciales. Géminis, los gemelos, veamos, Géminis. Y estas, una ha saltado y ni me he dado cuenta. La N, la A, W, la Y, la E, la I, la F y la V. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y ahora sí, Géminis, voy a comenzar tu lectura invocando a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros los Géminis, para que me den luz, verdad y justicia y también la unión que tanto deseáis. Por eso estáis aquí en la tierra y también en esta lectura, la vuestra. Bien, Géminis, para aquellos que todavía no me conocéis, mi ascendente está en Géminis. Y pienso, actúo como vosotros, muy creativos que sois, también muy pensantes, idealistas, muy joviales y juveniles, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y los próximos tres meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y los próximos tres meses? Géminis, esta carta quería salir, al no darse la vuelta voy a continuar, amigos. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses para Géminis? Y ahora sí, Géminis, veamos qué tengo aquí. Primera carta, nuevo comienzo amoroso de una persona que viene a por ti con una declaración de amor. En mi baraja tengo 120 cartas, dos ases de cada palo y este es un as de copas. Los primeros signos de vuestra tirada, cáncer, piscis y escorpio, aquí estoy para ti, mi amor, porque te amo. Y estoy alzando un corazón desde el fondo del océano para ti, amándote. Viene con una copa de amor rebosante como es este mar, muy grande, para ofrecértelo todo, sus sentimientos más puros. Vas a tener este nuevo comienzo intenso, amoroso, precioso, con este número uno que se encuentra en la sefira. Número uno del árbol de la vida, en Keter, donde está justo nuestro chakra corona. Estás sintiendo, aunque seas un signo de aire, pueda que tengas alguno de estos signos de agua en tu carta astral o lo sea tu persona, que algo está avanzando hacia ti, Géminis. Puedes creerlo porque empezamos esta tirada con este as de copas. Es rebosante, radiante, en ebullición, con muchos lotus y nenúfares que me están hablando de perpetuidad, de eternidad en el amor, de cómo te siente y te añora tu persona. Ahora sí, si no habías tenido un comienzo anteriormente indicado o había habido una separación, ahora llega tu amor para hacer de este un corazón como el tuyo, unido a él. Y lo voy a poner en el centro de corazón porque, como veis, Géminis, estoy estrenando también Mantel con todos vosotros, con muchos corazones. Y este as de copas. Maravilloso, amigos. Tu persona viene con una declaración. Va a ser algo repentino. Lo tengo como la primera carta. Es el avance de algo muy serio, con un compromiso de la mano. Tu persona te ama más que nada en este mundo. Géminis. ¡Qué hermoso! Sigamos. ¿Qué le depara Géminis en el amor? En esta semana de junio y en los próximos tres meses, durante este verano. Y esta carta, amigos míos, ha sido intuitiva. Se ha dado la vuelta y yo digo, tiene que estar aquí. Un as de copas. Y al lado, un as de pentáculos. Amor mío, no solo vengo con todo mi corazón para que sea tuyo, en tus manos, sino que también traigo todo lo material para ti. Mis bienes, mi hogar, que quiero que sean tuyos. Todo lo que he cosechado en mi vida. También mi alma, que está dentro de este hermoso pentáculo. Formando un pentagrama, con los cuatro elementos de la tierra y el espíritu aquí mismo. Vais a tener un comienzo muy hermoso. Aquí tengo a todos los signos de tierra para vosotros. Tauro, Virgo y Capricornio. Puede que sea vuestro signo solar. Estéis viendo Géminis como vuestro ascendente, signo lunar. Siento aquí que tenéis alguno de estos signos, amigos míos. Quiero que os conectéis con la tierra, tanto como con el agua. Porque aunque aún no hayan salido ningún signo de aire, esto está influyendo en vuestras emociones y sentimientos. Aquí tengo también el subconsciente. Soñáis mucho con vuestra persona. Queréis que vuestra relación se materialice. Pues aquí está. Vuestro caballero, esposa, dama, amor, llegará aquí. Va a hacerte un cumplido. Va a decirte lo mucho que te quiere. Y que desea estar contigo en esta tierra. Ofreciéndote todo lo que tú necesitas. Conectaos con ella. Como veis, sé que habéis sembrado desde hace mucho tiempo. Porque para llegar a este maravilloso as de pentáculos. Los que también se encuentran la sefirán número uno en Keter. Hay que tener gran conocimiento, paciencia para estar cosechando. Amigos míos, vais a tener todo lo que habéis pedido. Amor con muchos frutos. Todos los signos de tierra aquí mismo. En esta carta, en el as de pentáculos, hay un arco. Y cada vez que en una baraja de tarot o en cualquier otra parte los estéis viendo. Porque puede que paséis a través de ellos. En algunos puentes o puertas o iglesias. Esto quiere decir que vais a cruzar a otro umbral. Vais a dar otro paso para una nueva etapa en vuestra vida. Algo está llegando. Y lo estáis presintiendo, Géminis. Mirad cuánto os ama vuestra persona. Tenéis un mundo maravilloso que vivir. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de junio y en los próximos tres meses. Que le depara a Géminis. Y aquí, amigos míos, está ocurriendo algo extraño. Porque las cartas se están quedando en medio de la baraja. Lo estáis viendo vosotros mismos. Hablaba del agua, que representa el subconsciente. Los sueños, las emociones más profundas que tengáis. Y que tiene tu persona hacia ti. Y tengo aquí un número dos. Hablándome de la alta sacerdotisa, arcano mayor, cáncer. De nuevo, como hemos empezado esta tirada. La luna y los sueños, vuestras premoniciones y presagios están aquí, presentes. Tenéis poderes psíquicos o habilidades como todo el mundo. Quiero que los desarrolléis y confiéis en ellos. Como os dice la sacerdotisa. Hay una percepción extra sensorial con vuestra persona. Veis esta chica que está como en una cima de una colina. Por encima, incluso de las nubes. Viendo la luna de noche. Que es cuando tu persona se conecta contigo. Te sueña y te ve. Quiere mandarte mensajes. Son reales. Haz caso, Géminis, a tu intuición. Ellos se comunican contigo a través de la quinta dimensión. Donde está vuestra alma y también los sueños, que es la cuarta. Confía en tu intuición y percepción. Tu alma o llama gemela se están acercando. Es lo que yo estoy viendo solo con dos cartas. Quizás con la primera tengo más que sufriendo para saber que va a haber un gran comienzo. La alta sacerdotisa os dice. Estad tranquilas, en equilibrio. Confiad en vosotras. Que todo está llegando. Aquí hay mucha sabiduría por vuestra parte. Sois personas muy brillantes, inteligentes, con mucho conocimiento. Habéis hecho quizá algún ritual, consultado el tarot, pero de manera más privada. O lo hacéis. Sois muy talentosas. Aquí hay magia que está oculta. Y algo nuevo va a llegaros con esta carta tan hermosa que cuando la tengo delante ya sé que todo está llegando, amigos. No hay nada que pueda parar el altar sacerdotisa. Porque es la pariente de nuestra alma. Id más allá de vuestros sueños porque allí está el otro mundo, el inframundo y el subconsciente. Apegaos a él y sacad conclusiones y mensajes que os están llegando desde los sueños. Tu persona te piensa en secreto y en oculto. Cáncer. Tengo aquí con la alta sacerdotisa, un número dos, que está en la sefira de Hocma. Hablándome de la sabiduría, del equilibrio de la pareja, de que algo nuevo se está formando. Y tengo dos unos, frente a frente, que darán lugar a una consolidación, algo mayor, con un número tres que se está acercando, amigos. Maravilloso, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses? Sé que estáis percibiendo algo, algún sentido extraño, como unos sueños que se pueden estar repitiendo constantemente. Volvéis a dormir, soñáis con esta persona. Yo puedo deciros esto porque también me ocurre y me ha ocurrido a mí muchísimas veces. Secuencias numéricas que os estén hablando también de la pareja. Puede ser el 11-11, el 2-2 o el 3. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? Tengo aquí recuerdos, alguien que piensa mucho en ti, desde lo más profundo de su corazón, como el haste copas. Quiero hacerlo tangible, amor mío. Estás en mis sueños, me comunico contigo, créeme. Y te recuerda porque tiene muchas fotografías tuyas, te estáis viando. Aquí yo puse un globo terráqueo. Podemos dar la vuelta si esta persona está lejos de ti en otro país, localidad, va a venir hacia ti. Sé que hay mucha nostalgia por parte de los dos. Si os estáis recordando, si habéis hecho viajes con esta persona, habéis vivido juntos, os gustaría compartir más momentos, o quizás todavía no lo conoces porque estáis en la distancia y será vuestro primer encuentro, que sepas que esta persona te tiene aquí en sus recuerdos, mirando su móvil, si es que tiene tus fotos, y también pueden ser físicas una y otra vez, pensando en todo lo que haría contigo. Quiero que estos recuerdos sirvan para que encaucéis vuestro presente y futuro. Pueden ser nostálgicos, Géminis, pero nunca que sean para retroceder. El pasado ya no lo podemos cambiar. Ahora vais a estar firmando y decretando lo que vais a tener con esta persona, alguien que te añora, que tiene todo de ti. A través de tus redes sociales también se estabas descargando fotografías, algo muy tuyo. Y es más, siento que tiene objetos personales. Puede que no tenga mucho valor como tú piensas para ti, que no sea algo costoso. Sin embargo, para esta persona puede ser una camisa, un perfume, un anillo, algo puede ser de plata, pero que lo tiene, lo está tocando y recordando mucho. Géminis, él te dice, recuerda ese amor mío y más allá, nuestras vidas pasadas. Quiero que te sitúes en la alta sacerdotisa, porque hay un velo de granadas, representando el más allá, la fecundidad y la creatividad también de lo que representa una granada. Y allí, en el agua, profundamente, tu persona y tú estáis juntos, dentro del inconsciente colectivo. Recuerda tus sueños. Eso es lo que te dice tu persona, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses? Géminis, la rueda de la fortuna, acontecimientos inesperados, algo va a estar cambiando. Y muy rápidamente, durante este verano, porque tengo aquí a Sagitario, Júpiter, aquí mismo, rey de reyes, dios de dioses, que desafió y venció a su padre, Saturno. Y aquí está con todos vosotros también, el dios Anubis, que os va a proteger. La carta de la alta sacerdotisa, donde está el inframundo, os lo he dicho, Hades y Perséfone. Y aquí Anubis, que también nos protege en este mundo material y que hace llegar a las almas a un buen recaudo. Pues vuestra persona está aquí muy cerca. Vais a tener noticias y muchos viajes y movimientos con la rueda de la fortuna. Mucha prosperidad también, si estáis pensando en negocios o en lo económico, también mucha suerte. Y no es porque sí, sino porque las estrellas y dios están de vuestro lado. Cambios, verano, giro en el destino. Prepárate para la llegada de acontecimientos que serán muy sorprendentes. La fuerza divina y el universo están contigo. ¿Qué no puede alcanzar este Sagitario? Que es un arquero, yo que soy Sagitario, ya sabéis, amigos míos, que vamos lanzando flechas. Ahora las va a disparar para ti y tu persona aquí, cerca, a tu lado. Si estabas deseando tener un encuentro desde la distancia, estar reunidos, juntos, vivir en vuestro hogar, un compromiso va a suceder y será, como os he dicho, muy repentino. Sagitario, hermosísima tirada, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses? Cambios rápidos. Va a estar dando vueltas como una noria para todos vosotros. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses? Y esta rueda de la fortuna que se encuentra en la sefirá número 10 de Malchú, que representa la tierra junto al rey de pentáculos y una carta también hermosa que representa a Sagitario, que es la templanza, va a haber una comunicación, tu persona te va a hablar. Será a través del WhatsApp y también cara a cara porque tengo un as de pentáculos. Declaración, eso es lo primero que hará, decirte cuánto te echa de menos y te adora. Géminis. Paje de copas, cuánto te amo amor mío, estoy aquí en secreto, oculto, Cancer Piscis y Scorpio, tres te bastos, muy arraigados a la tierra, hablándome de Aries, un signo de fuego. Os decía, llega un número 3 y lo tenemos aquí, vina el entendimiento, la pareja reunida que podéis estar en este momento alejados, en separación física, puede que unos viváis en países diferentes, otros no, pero tu persona y tú con estas dos cartas ya me está hablando y tanto mar que vais a hacer viajes y os vais a compenetrar muy bien. Se esconde, él o ella, no quiere revelar sus sentimientos porque le da miedo, tiene vergüenza como este paje de copas. Hay muchos secretos que te va a contar cuando esté cara a cara contigo, no por WhatsApp o por Instagram o Facebook, sino yo lo siento que cuando sea capaz y tenga el valor de decirte cuánto te ama y que quiere estar contigo, algo más va a suceder, llegará ese compromiso. Está aquí observándote cómo está esta chica, se está ocultando como hace él y está hablando con un pececito que os he dicho tantas veces que representa el subconsciente en una copa. Él te ama con todo su corazón, no hay persona más en el mundo importante como si fuera su emperador o su emperatriz. Y está aquí, hablándote telepáticamente y a través de los sueños, porque el paje de copas también tiene poderes psíquicos. Todos los signos de agua de nuevo aquí, ocultándote por ahora sus sentimientos. Bendiciones, aquí hay mucha intuición y seguridad, todo está llegando para vosotros, os lo he dicho, Géminis, yo ya podía sentirlo. Alegraos por esta carta, sed felices. Si estáis ahora en una playa, podéis salir y estáis en un espacio natural, saltad, bailar, es algo que tu persona desea hacer, es algo que ahora con estas cartas y teniéndolas delante, estoy sintiendo esta energía hermosa, brillando, le encantáis como mujer, ¿qué hace esta chica? Está aquí despreocupada, no hay nada que temer, soltad las dudas que tengáis, porque esta persona os ama con todo su corazón, lo representas todo para él. ¿Tenéis hijos también porque tengo un paje de copas? Puede que queráis tenerlos o me estaría hablando de embarazos, algo, algo muy secreto, puede también que haya relaciones que hayan estado en oculto, todo se va a estar despejando, llegando con un principio y un final que va a ser para toda la vida. Amor para siempre, Géminis. Y una última carta para vosotros, que le depara a Géminis en este mes de junio, próximos tres meses, y esta última carta, amigos míos, tengo aquí aprendizaje, de nuevo muchísima agua, vivís en algún sitio que sea, que tenga mar, lagos, ríos, es muy curioso, amigos, o no, porque el tarot nunca es azaroso, pero yo siento que ha habido tanto tiempo donde los dos no os habéis comunicado, no os habéis dicho lo mucho que os amabais, habéis estado en situaciones en las cuales pueden ser muy difíciles, pero habéis aprendido a madurar, a crecer como personas, como hace esta chica que está aquí incómoda, que lee, os gusta leer, o tenéis algún libro en común que os recuerda a esta persona, habéis visto una película, algo como yo siento con estas cartas que tienen tantas habilidades psíquicas, habéis estado percibiendo algunas palabras muy concretas de vuestra persona, seguir avanzando, vais bien. Fuego, tengo aquí, amigos míos, estas cartas son para vosotros. As de bastos, ya tengo tres ases. Aries, Leo y Sagitario, hay mucha pasión, emoción por parte de tu persona, va a ver creatividad, nuevos logros y aventuras con él, viajes, lo estoy viendo y sintiendo muchísimo. Puede ser esta tu luna de miel, Géminis, porque viene aquí un caballero de copas con una declaración de amor como este, hazte copas al principio, pistis, tengo aquí al lado, vendrá con unas flores, pero yo siento más que van a ser palabras, algo que te quiere decir y que vas a encontrarte que esta persona te dirá que ha tenido algo, muchos recuerdos sobre ti, que ha estado mirando tus redes sociales, que se descargaba fotos, algo que hacías compartiendo con tu familia, tu trabajo, te lo va a decir, vas a recibir mensajes, e-mails y llamadas y serán de un corto periodo de tiempo. Algo repentino, como os he dicho, el caballero de copas viene avanzando con toda su copa que también está representándome los poderes psíquicos, que habla contigo a través de los sueños, quiere sentirte ahí, en su cama, cada vez que se va a dormir, en ti y además con mucho fuego y pasión, arde por ti, Géminis, quiere estar íntimamente contigo y declararte cuánto te amo, amor mío, tú serás para siempre mi emperatriz, mi amor divino, te echo de menos, jamás habrá una mujer o un hombre como tú, solo podré entregar mi corazón a una persona, ya lo hice desde hace tiempo, confía en mí y espérame, porque estoy aquí, a pasos, para llegar hacia ti. Amigos, tengo aquí todos los signos de fuego y a Piscis, con este hermoso caballero de copas. Y ahora sí, voy a sacar dos cartas para saber qué más quiere decirte esta persona. Magia, tengo aquí una carta que me está hablando de un paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Te ama muchísimo esta persona, Géminis. Y está consumiéndose, porque tiene estos sentimientos tan ocultos, no se los está contando a nadie, arde por dentro su corazón, su alma, su mente, físicamente te desea tanto, quiere tocarte. Puedo sentir las cartas, amigos. Veamos qué más mensajes quiere darte, Géminis, esta persona. Géminis. Y tengo aquí hogar, el Papa, Tauro, base de la baraja. Una persona que yo ya os he dicho que quiere viajar, pasar momentos muy placenteros. Me gustaría pasar un día en la playa contigo. ¿Habéis estado alguna vez con esta persona en una playa? Quiero que esta tirada la repitáis, porque tengo agua en prácticamente todas las cartas, amigos. Con mucha celebración y festejo, además, que puedo ver aquí. Las estrellas y guías espirituales que tenéis os están guiando. Necesito que veáis más mensajes que puedan estar ocultos. Algunos símbolos que para vosotros sean importantes. Esta persona o ha compartido contigo momentos especiales. Ha estado en la playa, en una piscina, en un río. Siento el agua. O quiere hacerlo. Verte nadar acelera mi corazón, porque tu corazón y el suyo están unidos. Te ama y te ama mucho. Es una tirada con un infinito amor. Es lo que yo estoy viendo y sintiendo. Telepatía. Te hablo con mi mente todo el tiempo. Me gustaría que recordases lo felices que fuimos juntos. ¿Te acuerdas todavía? Os lo he dicho. Caballero de copas, paje de copas. Hay sincronicidades y telepatía. Sueños entre vosotros dos. Sueños. Es que, mirad, amigos. Estoy teniendo sueños vividos contigo y recibiendo mensajes telepáticos. Tú has intentado o estás intentando conectarte con tu persona, diciéndole lo mucho que le amas, que quieres que vuelva contigo, que os caséis. Y él o ella lo están recibiendo. Siento que tú puedes entrar en mi alma, como la alta sacerdotisa, que es la dueña de los sueños. Amigos, lo tenéis aquí. Las cartas también se sincronizan. Paje de pentáculos. Magia. Te quiero. Así de simple. Es un paje muy divino, representando la energía de un niño, de un adolescente muy puro, que tiene en su mano un pentáculo. Dentro está su alma y todo el mundo material en lo exterior. ¿Y qué tiene que decirte? Te amo, amor mío. Quiero compartir todo lo que tengo contigo. Hermoso. Todos los signos de tierra ya los he puesto también. Hogar. El Papa. Tauro. Os he dicho, tenía las de pentáculos, quiere un compromiso serio. Boda. Contrato matrimonial. Firmas. ¿Querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer. ¿Y tú? Quiero que os respondáis. Porque todo lo que habéis estado pidiendo, sintiendo, para llegar hasta aquí, hasta ver esta tirada, es por un motivo, amigos. Nunca llegamos a tener mensajes o unas percepciones, porque sí, siempre hay una razón. Hay un guía espiritual, porque aquí tengo el Papa, que está entre el cielo y la tierra, que os está guiando. Va a ser una relación muy consolidada, con mucho amor y ternura, por parte de los dos. Tauro. Y ahora sí, amigos míos, voy a sacar una carta del tarot. Veamos, porque estoy estrenándolo, con estos horóscopos. He hecho la tirada de Aries y Tauro, y ahora veremos con vosotros qué pasa. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor, en esta semana de junio, y en los próximos tres meses? Estaréis cumpliendo años y celebrando esta unión. ¿Qué le depara a Géminis? Esta semana de junio, y los próximos tres meses para Géminis. Veamos, es una paraja de tarot muy femenina, se llama Badger, tarot irreverente, como a mí me gustan, y desafiante, colorida. Veamos, voy a dejar esto aquí. ¿Qué le depara a Géminis en el amor, en esta semana de junio? Y esta es la carta que ha saltado para vosotros, amigos míos. Es la misma, la rueda de la fortuna, amigos míos, os va a encantar esa tirada. Paje de bastos, te estoy fantaseando, amor mío. Pienso en ti todo el tiempo. Aquí tengo a Aries, Leo y Sagitario. Tengo secretos. Veis aquí que hay pirámides, y está como si fuera un desierto. Hay secretos que oculto para ti, que los voy a compartir contigo. También es una persona que ha tenido circunstancias en su vida que han sido más que difíciles. Siento que ha habido secretos entre los dos, y que ha compartido contigo algo que jamás lo ha hecho con otra persona. Acaricia, como veis, este basto, que es su palo masculino, el miembro viril. Se acuerda pensando en ti, he tenido fantasías, ya tengo las de bastos. Hay mucho fuego y sensualidad, y además vais a compartir muchas más experiencias. Pienso en ti todo el tiempo. Y ahora sí, amigos, tengo aquí también la rueda de la fortuna. Ya la teníamos con acontecimientos inesperados. Aquí estoy. Desde el cielo, mirad este personaje, esta chica que está dando vueltas como si fuera una ruleta, es una rueda. El azar va a estar de vuestra parte. No es azar, más bien son las estrellas, porque está aquí en el cielo, justo en las nubes. Todo aquello que habíais deseado, que habíais pedido al más allá, va a estar cumpliéndose, girando para vosotros. Va a llegar vuestra persona, va a ser inesperado, como os he dicho, y os va a confesar algo, mucho más que sus sentimientos. Sois para él una persona muy cómplice. Confía, confía en vuestra voluntad, y le encantáis también, porque sois alguien, como yo siento en las cartas, bendecida por esta unión. Sabe que sois la mujer de su vida. Lo sabe, amigos míos. Y tengo aquí, de nuevo, a Sagitario, signos de fuego, y ahora sí, voy a sacar una carta de esta baraja, para saber algo más, Géminis, qué le depara Géminis en el amor, en esta semana de junio, y en los próximos tres meses. Este paje de bastos, que se encuentra en la sefirá, número cuatro, hablándome del amor y de la compasión, a pesar de que estáis viendo, que hay mucha intimidad, deseo, líbido, que están muy exacerbadas, por tu parte y por la suya, tu persona también, te tiene ese amor profundo. Todas las cartas están alineadas para mí. Yo las veo así. Bien, Géminis, estoy pensando en tu energía, conexión, Géminis, 89 cartas. ¿Qué os parece? Quiero que me digáis en comentarios qué sentís. Fin de un ciclo. Ha habido un otoño, y se acaba. Si ha habido bloqueos, van a desaparecer con este verano. Verano, crisis, puede ser que haya habido malos entendidos entre vosotros. Ya se terminó Géminis, e inconstancia. Con estas dos cartas juntas puede haber algún tipo de problema, confusión, o algo que en lo que no estabais de acuerdo, los dos, Scorpio, es un signo muy misterioso, como tu persona, los dos lo sois. Tenéis mucha agua, debéis de mirar vuestra carta astrológica. Viene aquí, con un corazoncito para ti. Sois también como él, creativo, intuitivo, y apasionados. Pide un deseo. Géminis, ¿cuál es? Hacedlo ahora mismo en vuestra casa, porque los unicornios también existen. Segunda oportunidad. Esta puerta se abre, como os he dicho, con tres ases que tengo en esta tirada para vosotros. Segunda, tercera, cuarta. Siempre es posible. Va a haber transparencia y una relación muy armoniosa. Se acabaron los bloqueos, Géminis. La carta que he elegido es conexión. Mirad qué bonita. Yo empiezo las frases y tú las terminas. ¿Cómo empecé? Yo está tirada. Por favor, si podéis, volved atrás. Comenzad desde el principio. Os he dicho, tengo el número uno, repetido, con dos ases. Luego el número dos, yo os he dicho. Llegaba el tres. Teníamos el tres, tres de bastos con las bendiciones, con todo lo hermoso que llegaba a vuestra vida. Esta relación o algo que esperabais, si es material, también, o proyectos incipientes con el paje de bastos o de copas, lo vais a tener muy bien. Y el tres, hijos, nacimientos, esta relación estando unidos. Si tenéis hijos compartiendo vuestro hogar, os sentís los dos así, cómplices. Y hay un enchufe y un cable. Vosotros dos sois únicos. Es que yo ya podía sentir con todas estas cartas donde sí, ha podido haber diferencias, separaciones y aún así, jamás os habéis separado. Ni consciente ni inconscientemente porque estáis el uno y el otro viviendo en los sueños. Quiero que sigáis ahí para ser positivos y cumplirlos. Mirad, así se siente él, con muchas chispas. Hay mucha energía de fuego también aquí, amigos míos. Es alguien muy picante y apasionado como Scorpio, también. impulsivo, impulsivo y emocionante también tu persona. Le encanta experimentar y viajar y sentir, pero contigo. Como os he dicho, es alguien que no va a estar contándole sus secretos a cualquier persona, sino a ti. Pues bien, Géminis, hasta aquí he llegado con tu lectura. Espero que me digáis en comentarios cuál es vuestra historia, qué habéis sentido. Escuchad la lectura repetidas veces. Os lo aconsejo porque veréis más señales. Yo os doy las gracias de corazón. Poned like, suscribíos, activad la campanita para que no os perdáis ningún vídeo porque voy a estar haciendo más vídeos semanales 24, o es sorprendente de hacer, con más barajas y oráculos que me lleguen. Gracias de corazón por todo lo que hacéis, por todo vuestro amor, cariño y os envío desde aquí mis bendiciones, abrazos, besos, os quiero mucho y que seáis felices durante esta semana de junio y todo el verano y también con vuestro amor. Creedlo, confiad en las cartas, el tarot siempre nos da iluminación. Nos veremos en la próxima lectura, Géminis, y pasadlo y disfrutad un buen verano. Gracias de corazón.